Otro domingo de buenos sabores, así que yo les traigo otra buena trivia. Recuerden que para participar lo que deben hacer es ir a las historias en nuestro instagram arroba buenos sabores punto pa y elegir la respuesta que ustedes consideran correctas. La primera persona en responder de manera correcta se gana el premio de esta semana. Una pregunta que genera muchísima polémica, no sólo aquí en Panamá sino en todo el mundo. Y la pregunta es ¿dónde se creó la pizza hawaiana? Sí, la famosísima pizza con piña. A en Canadá, B en Estados Unidos, C en México o D en Italia. Como pueden ver Hawái no es una de las opciones. Vayan corriendo a nuestra cuenta de instagram arroba buenos sabores punto pa y denos la respuesta que ustedes consideran correcta. Oye, ¿yo será que puedo bajar a comer? Oye, es que se ha resecado y se ve buenísima. ¿Será que Stephanie me deja? Please, pregúntale. Pregúntale que tengo hambre. Yo vine a darles la respuesta de la buena trivia de esta semana. La pregunta era ¿dónde se creó la pizza hawaiana? Y la respuesta correcta es A, Canadá. Pues sí, la pizza hawaiana se creó en Canadá y la creó un griego llamado San Panopoulos que simplemente estaba experimentando y decidió ponerle piña en conserva a la pizza. El nombre de hawaiana viene porque esa era la marca de piña enlatada que utilizó para ponerle a la pizza. Ya saben que la primera persona en haber contestado de forma correcta se ha ganado el premio de esta semana de buenos sabores. Así que pueden volver a nuestras historias y enterarse quién ganó. Y no se preocupen que cada semana les traigo nuevos trivia y por supuesto muchísimos premios más. Nos vemos el próximo domingo.